Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Lleven esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta sesna En la sierra lo mataron En la sierra lo mataron Dijo Epipanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Ya está cerrada Ya está cerrada Con tres candados Y remachar a la puerta negra Y remachar a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Ay papi Qué rica música Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió Ay papi Quiero estar sola Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saber el oro En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me veas llorar Villa y yo Conquistando a tus sueños Ay papi Que rica música Oye, Seba Oye, Seba Oye, Seba Oye, Seba Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Música Y yo le contesto Con grande dolor Música No lloro por nadie Música Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Música 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 Música